Tiene su octava edición, es un evento deportivo con ambiente totalmente familiar. Los niños participen siempre buscando la convivencia entre escuelas, ya que es un evento estudiante. En este año hicimos invitación a nivel regional. Nos van a acompañar de la ciudad de Guaymas, el Colegio Quino, de Ciudad Obregón viene el Colegio Liceo, el Instituto Zendayaqui, el Colegio Progreso. Y pues de Navajoa es una gama de escuelas particulares que también nos van a apoyar, como es el Instituto Vivosky, Colegio Santa Fe, el Colegio Progreso también de Navajoa, entre otros, algunos otros, aunque todavía nos están confirmando asistencia. Realmente es un evento muy familiar donde convivimos y aprovechamos que hay diferentes escuelas buscando la convivencia y pues que se van a divertir, va a haber muchas cosas buenas. Vamos a tener básquetbol, vamos a tener fútbol, taekwondo, y vamos a tener un equipo de juegos organizados donde entra tenis de mesa. En básquetbol tenemos 35 equipos inscritos confirmados, en fútbol tenemos alrededor de 8 equipos confirmados, en taekwondo vienen 6 academias. Tenemos también de preescolar, las niñolimpiadas donde vienen varias instituciones, bueno, preescolar, el nivel preescolar, jardines de niños, de aquí de Navajoa y de Obregón. Contamos con la asistencia de Santos Estudio de Baile, Academia de Danza de Dixi Guatabajo, el Instituto Bice nos acompañará con un número de canto, Academia Polman, a quien agradecemos especialmente por apoyarnos siempre, It's Dance y la Escuela de Leyes Artes del Ayuntamiento de Tienda de Chacos, y por su entrada y su asistencia estaremos apoyando a tres instituciones locales, que son el Asilo de Encianos de Pueblo Viejo, el Betesco y el Clareno, que necesitan de todos nosotros y se les hará entrega en especies de deportivos que han realizado en la Feria Encianos, entonces es muy importante que asistan para que ya les hagas a tres instituciones. Estamos invitándonos a la Feria, es el próximo 11 de marzo, esperemos su asistencia, habrá mucha diversión, es un ambiente 100% familiar, lo que van a encontrar aquí va a ser juegos mecánicos para los niños, va a haber comida, juegos, pero sobre todo inculcar el deporte en los niños, por medio de la convivencia familiar, los padres de familia sobre todo que vengan y nos apoyen, porque es muy importante que desde chiquitos nosotros les inculquemos a nuestros hijos lo que es la convivencia sana por medio del deporte. ¡Felia Encianos! ¡Nos esperamos!